Durante 30 años ocurrieron accidentes letales en la bajada de las 5 y 10. Y a ningún político le importó. ¿Quién no ha pasado por aquí y ha sentido nervios de chocar con un camión? Preferían robarse el dinero que hacer una rampa que salvara vidas. Mucho ojo. Metros antes hay una rampa de seguridad que muchos desconocen. Que aunque no está en las mejores condiciones, finalmente hasta el momento es la única alternativa. Hasta esta rampa de emergencia. Hoy, esa rampa ya es una realidad. Esta es una rampa de emergencia para frenado. Y su función es evitar accidentes viales y por ende, pérdida de vidas humanas. Entonces esta rampa está pensada principalmente en el camionero. Que muchas veces pone en riesgo su vida con tal de no chocar con algunas personas o con sus casas. Pero los políticos inútiles que nunca pudieron resolver ese problema. Hoy están muy enojados porque AMLO y Monserrat Caballero lograron lo que para ellos era imposible. Aquí atrás igual le arrasó un camión con muchos carros. Y siento que eso está muy bien para que no pasen ese tipo de situaciones. Y le están pagando a periodistas vendidos para hacerle creer a la gente que el gobierno cobra miles de pesos por usar la rampa. Porque hacer una rampa de estas características no es cualquier cosa. Requiere, más allá del dinero, requiere que haya especialización. Y esta obra pues viene a bien resolver esa problemática de años. Muchas personas dicen que es el mismo gobierno o el ayuntamiento los que cobran por hacer uso de ella. Pero la realidad es que no. Su uso es completamente gratuito. Por favor no caigas en la desinformación. Toda la gente de Tijuana tiene que saber que la rampa de emergencia de las 5 y 10 es gratis. El gobierno no cobra nada. Si tienes una emergencia, úsala. Por favor no creas en noticias falsas. Pero si llegas a hacer uso de esta rampa de frenado, al momento de retirar tu vehículo, la rampa, como puedes ver, quedará totalmente dañada. Y eso sí es lo que se tendrá que pagar. Después de un accidente, la rampa tiene que ser reparada para poder salvar más vidas. Y ese costo de reparación lo cubre el seguro de tu carro. Aunque tengas el seguro más económico que se venda, la reparación de la rampa está cubierta. En esta rampa se pueden impactar desde camiones con doble semiremolque hasta automóviles familiares. Así es de que tabular un gasto por la reparación de los daños es prácticamente imposible. Todo depende del tipo de emergencia. Entonces vamos a guardar el patrimonio y la vida de los tijuanes. Por favor pasa este mensaje a toda la gente que conozcas de Tijuana. Y no confíes en periodistas vendidos. Que lo único que quieren hacer es hacer quedar mal a AMLO y Monserrat Caballero. Porque están haciendo cosas que ellos nunca pudieron. Sin embargo, no hay ninguna cantidad monetaria que se compare con el precio de salvar tu vida, la de tu familia o la de las personas que te rodean.